Entre la gama de posibilidades que nos ofrece Walrus, nos encontramos con el Iron Horse, un pedal que ofrece una distorsión clásica y poderosa. Además de sonoridades sedenteras y sonos bien definidos. ¡Suscríbete al canal! Escuchemos qué tal suena. Estoy tocando con esta hermosa Gibson Firebird B2010 y con un amplificador Fender Plus Junior 3. Con esta configuración vamos a tener una distorsión pesada pero armónica. ¡Suscríbete al canal! En cada modo puedes llevar la ganancia a un rango bajo para obtener un claro y cálido overdrive. O llevarlo a un rango alto para lograr una distorsión que puedes utilizar sin problemas en el rock, hard rock e incluso en el heavy metal. Probemos ahora una distorsión con más bajos, a modo de lead guitar, con la que puedes experimentar una mayor articulación en tus solos o líneas melódicas. ¡Gracias! 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 En esta tercera configuración vamos a lograr una distorsión con buena presencia de agudos y volumen. Como toda la línea Walrus, el Iron Horse posee un diseño atractivo y original que se relaciona perfectamente con el sonido que logra. Además, es un pedal true bypass, por lo que tu sonido y la señal estarán seguros cuando no lo estés usando. En cuanto a su sonido, queda claro. Esta es una distorsión poderosa. Hay fuerza y presencia en cada uno de sus modos, un efecto a considerar para todos los fanáticos de la distorsión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.